Y esperé, la vida completa esperé, por lo que ahora puedo ver Y es más el uso de lo que pensé, no es nada por lo que vi En la tierra en la que viví, no lo puedo describir Aquí no existe dolor, aquí no se falta luz del sol, porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz, y millones adoraban Yahshua Y a tus pies caí postrado, cuando tuve dolor, lo miré Como nunca imaginé Me acerqué, cuando mi nombre escuché, no podía ni creer Que entre tantos me mandaste a llamar Me dijiste hijo ven acá, quiero mostrarte algo especial, que he preparado para ti Aquí no existe el dolor, aquí no se falta luz del sol, porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz, y millones adoraban Yahshua Y a tus pies caí postrado, cuando tuve dolor, lo miré Como nunca imaginé Y sentado en un trono de luz, y millones adoraban Yahshua Y a tus pies caí postrado, cuando tuve dolor, lo miré Como nunca imaginé Venga, vuelve a venir a todos.